Nos encontramos en esta tarde con Liliana Herrera, Susana Gómez, que muy amablemente se hacen un ratito de su tiempo para comentarnos de las actividades que se vienen, sobre todo con respecto a los festejos familiares y al Día de la Familia. Bueno, Liliana, contanos de qué se trata. Sí, bueno, buenas tardes. Sí, es el día 20, o sea, el Día del Niño es el 21, pero nosotros el día 20, sábado 20, a partir de las 14 horas, en el barrio Trocha, frente a la placita, vamos a iniciar los festejos que hemos hecho desde hace 20 años, más o menos, excepto cuando nos cortó la pandemia, que no pudimos, pero hace prácticamente 20 años que no hemos fallado un año, alguna vez lo hicimos no del otro lado, sino cuando estábamos con los talleres de Fundación Compartiendo Sueños, lo hacíamos en la capilla de Fátima, pero si no, siempre en el mismo lugar, el municipio no cede el comedor para preparar el chocolate y la disponibilidad de los tablones y cosas que hacemos en ese lugar. Y bueno, y un poco es la invitación desde Fundación Compartiendo Sueños, desde el barrio, nosotros más que el Día del Niño le llamamos el Día de la Familia con Azucena, porque ese día queremos que esté y a través de los años creo que lo logramos. Está la mamá, el papá, la tía, el abuelo, y comparten con los chicos. Y así que para nosotros eso es fundamental. ¿Querés contar un poco los juegos? Sí, indudablemente a veces cuando uno empieza a preparar, dice, yo otra vez voy a dar esto, pero como dice Mirta Legrán, no, el público se renueva. Bueno, acá es cierto, los chiquitos crecen y vienen otros que no conocen. Así que ahí está una serie de juegos que yo la verdad tengo, y permitime, Liliana, vos como representante de la Fundación Compartiendo Sueños, y yo en este momento acompañándote a vos como integrante de la Fundación Compartiendo Sueños, esos juegos que iniciaron mis chicas de Interact allá hace muchos años, mis chicas de Interact preparaban el programa. Y tenían esos juegos, y la verdad, la verdad que el primer año que los llevamos jugaban más los grandes que los chicos. Estos festejos a mí me han dado, a nivel personal, muchísimas satisfacciones, porque uno no se da cuenta, pero el alma se alegra, y uno dice, ¿qué me pasa? Nos pasó el sábado cuando fuimos a la placita de Rubén, al rato estábamos todas tan alegres y con tanta pila, es decir, ¿de dónde? ¿De dónde nos salía eso? Esa alegría te sale de ayudar, de dar. Bueno, y tenemos los jueguitos, los tradicionales, la carrera de embolsados, los globos que se pinchan y se bailan, las carreras con el huevo duro, el voltear los tarros, bueno, es decir, todos esos juegos que vienen desde hace tantos años, porque yo era chica y ya existían, y supongo que mi mamá también debe haber jugado a eso. Así que hace tantos años que existen, pero que son, que unen realmente a la familia, porque saltar la soga, la carrera de embolsados, hay que ver cómo se prenden los papás y las mamás. Entonces, bueno, con toda esa clase de juegos, y bueno, con el chocolate y las golosinas y... Disculpame eso. También vamos a tener, o sea, la tradicional chocolatada, las mujeres que trabajan con nosotros también van a preparar tortas, pastas, frolas, las distintas cosas que los chicos les gustan, y la familia también. El municipio de Desarrollo, Belén, que siempre está con nosotros también, nos va a proveer alguna golosina. De todos modos, estamos pidiendo colaboración de golosinas, así que si alguno quiere acercarnos, bueno, mi número de teléfono, 2474 40 49 56, después damos el de ASU también, y si no, en Jumercindo Roldán 12, Familia Luna, que es donde está un merendero, ahí también se reciben donaciones de golosinas. Y preparamos el día anterior las bolsitas de las golosinas, y ese día, después del juego y después de disfrutar, vamos a tener música, que José Sáenz, siempre de Inmortales DJ, está con nosotros de hace años también, con la música. Va a estar Priscila Silvero cantándole algo a los chicos también. Va a haber algún payaso por ahí, dando vuelta también, haciendo jugar a los chicos. Algún castillo inflable para los más pequeños, que también van a estar cuidados por gente nuestra también, que van a estar ahí. Así que bueno, creo que va a ser un lindo momento. Totalmente. Aparte, muy completo. Todos los detalles, muy completos. A ver, ¿sabés qué pasa? Que después de 20 años, lo haces de taquito. Porque el primer año, lágrimas, sudor y sangre. Y todos los miedos y todas las cosas. Ahora ya sabés dónde está el peligro. Está bien, los chicos cambian, y con el cambio de los chicos, y de conducta de los chicos y todo, por ahí hay que atender más determinados aspectos, ¿no? Pero ya estamos acostumbrados. Y vos preparás de taquito las cosas. No porque sea fácil, porque de todas maneras lleva su tiempo, ¿eh? Lleva su tiempo, lleva su dedicación. La gente del barrio, yo soy extraña al barrio, pero la gente del barrio y su dedicación y su esmero y su amor por los chicos y su amor por el lugar. Es decir, hay tantas cosas para valorar. Valorar desde este día del niño, que bueno, ahora tiene otra denominación, pero que yo creo que es el día del niño. Si quieren, digan niño o niña, por favor. Pero, a ver, no me vengan con palabras medio raronas. Porque a mí me han creado un complejo gramatical, que lo tengo que ir a resolver con alguna de mis compañeras. Pero, bueno, yo creo, los invito. Dos y media, dijiste. A partir de las 14 horas. A partir de las 14 horas. De las 14 horas ya va a haber música, va a estar el espacio ahí, nos van a ver que estamos ahí. Así que se pueden ir acercando del barrio. Son bienvenidos. Y bueno, y vuelvo a reiterar, toda colaboración para nosotros en golosinas. En golosinas es bienvenida. Ya tenemos los demás preparados, como dijo Azu también. Y todo aquel que se quiera acercar puede hacerlo. Vía y lugar. El día es el 20, este sábado 20, a partir de las 2 de la tarde, en el parquecito Sebastián Dry, ahí en la calle, frente al comedor. Y el día domingo también, justamente, bueno, eso hablábamos también con Azu, de que siempre lo hemos hecho de esta manera. Nunca nos pisamos con el municipio, cuando el municipio hace un evento. Nosotros lo intercambiamos y hacemos un día antes o un día después. En este caso, el sábado 20 lo vamos a hacer nosotros, y el municipio el día 21, en la pista de ciclismo, y hay colectivos en los barrios que también... Que van a tratar los que... Exacto. No, yo quiero agregar una cosa, y que no se tome como soberbia, simplemente que se tome, como dice mi amiga acá, yo no soy rencorosa, dice, soy memoriosa. Por memoria, nada más. Entonces, nosotros fuimos los que empezamos a festejar el Día del Niño. Ni siquiera el municipio lo festejaba. Solían acoplarse, por supuesto, a nosotros, y los hemos festejado juntos en el barrio. Pero quiero señalar eso, porque, viste, después todo el mundo... Me parece bárbaro que todo el mundo festeje el Día del Niño, que Salto sea un Día del Niño total, absoluto. Me parece genial. Pero quiero poner la marca de... No nosotros, no Azucena Gómez y Liliana Herrera, sino el barrio Troche y Rotary Club. Bueno, muy bien. Están todos invitados entonces a este evento, que es tan lindo, tan importante, y que es, como bien decían, para toda la familia. Así que, bueno, les agradezco muchísimo a las dos. No, a ustedes, por favor, por siempre recibirnos. Gracias a vos y a todos.